Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate que yo no soy yo Que soy la otra persona que esperabas de La desconocida que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Es amante improvisada, mi diseño, apasionada Y te dio una cinta en este hotel Entendete ahora y apaga la luz un instante Y rompe el amor como lo hacen con esas amantes Te juro mi amor que es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Fueron en mi mano los que despidieron la casa Ha sido mi celo los que te pusieron la trampa Mi corazón es el que llora de pena por dentro Pero me alejo y me marcho para siempre Imagínate que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas de Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Ese amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cinta en este hotel Entendete ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo hacen con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que despidieron la casa Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Mi corazón es el que llora de pena por dentro Pero me alejo y me marcho para siempre Mi amor, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí, pero... Empecemos, empecemos ahora mismo ¡Vaya! Entendete ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo hacen con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Y que me engañas Y fueron mis manos las que despidieron la casa Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero me alejo y me marcho para siempre ¡Mucho! ¡Gracias!